¡Tres, dos, uno, ya! San Luis, los mares tienen nuevo dueño Arrastreros europeos, esquilman aquellos caladeros Prepárate, rejas más altas se levantan Esa es su venganza, en un binomio muerte-esperanza Ayer fue el mar, hoy la manta Ya en la city, prepara atentamente cada esquina Y estate al loro, llega la evasión afina Hacerte humo, esa escocción difumina El invisible destino que se impone en tu vida Deambulando por calles, aceras y portales Rutina repetida, insaciable, hoy de nuevo sales Vendiendo pelis junto a tu gente Te proteges y vences, echa oxígeno a la mente Mantero, respira fuerte, hoy tampoco se abrirán horizontes Más allá de munifas y polis cabrones Así que corre, pilla tus CDs y tu MP3 Lleno de ritmos resistentes Inunda mis oídos con tus canciones Rafa borbotones, dicen crisis Cuando los ricos no llenan sus arcas Vagos dicen o ladrones cuando tiras de la manta Beno 25, me dice que me disen Beno que te voy a dejar mi papel Más allá de mi familia, me llené Dile que la mi familia, me llené Quiero que me llené de la policía Dile que la mi familia, me llené La mi familia, me llené Enlevé mi familia, me llené En el río, mi llené Me llené de mi familia, me llené Más allá de mi familia, me llené Cómo llené el papel No me llené el miro, mi vida Quiero que mi vida sin papel La frontera su poder ha demostrado Pero aquí estoy de nuevo en la calle plantado Aquella esquina es vigilada por mi hermano Somos sin papeles, tus derechos un fracaso La vida pa' nosotros acaba de empezar Si llegamos moribundos y sin poder andar No nos queda nada que demostrar Si a tus barcos por asaltar nuestro mar Piratas sin parche en el ojo ni pata de palo Se enfrenta cada día policías y corsarios Por las gaes perseguido por la madera arrestado A mi no me engañan, esto no es por haber pirateado Esto es cuestión, más bien, de saber Que si eres negro y precario no tienes nada que hacer El poder a su antojo quiere hacer y deshacer Y la crisis y el paro son excusas que te crees Del revés, está el mundo, ya lo ves Unos mueren para ver a otros crecer Desmesurado, descontrolado A cuánta gente en el CIE hoy han apaleado Y me muero de tristeza Pero no pierdo la entereza Me levanto, no lo dudes, hermano Estoy contigo, estoy a tu lado Documentales, firmas de homenajes Y nada es suficiente para esos personajes De relojes de oro y muy claros trajes Eso no impedirá que los manteros se levanten Madrid, 16 de octubre arde Saben sus papeles, toman la calle Gritan libertad, no más penas que llorar Despenalizar la manta y su dignidad Estamos al abordaje de aquella asociación Que gran marrón suenan pasos en el corredor Toto, ¿quién es? Vengo a cobrarte mi interés Ni hablar, molomo y dole A ver si tú te crees que esto a mí no me duele Piensa bien, ¿quién es el responsable? ¿Quién sostiene firme sobre mí? Cuello estés sable De precariedad absoluta Niegan mis derechos tras la ley Ellos se ocultan Marabunta de saqueadores Que esperan mi despiste como feroces rapaces Salud, eh ¡Viva el homo!